La idea es contar mi experiencia con Casa Click, este viaje que viene hace un año y medio, que nos viene, digamos, quitando el sueño, pero muy contentos por eso. Me viene a contar mi experiencia, hay emprendedores acá, tratar de transmitir un poco eso que llevamos adentro de todos los que emprendemos y bueno, tratar de ayudar y tratar de dejar algo. Estoy muy contento de estar en pose, como decía recién. Estamos girando bastante con Casa Click, pero estar acá tiene algo especial. Nosotros como Casa Click tenemos dos verticales. Una es, obviamente, que las personas resuelvan los problemas en su casa con la menor fricción posible. Pero por otro lado también, otra libertad que tenemos es ofrecer trabajo. Es decir, nosotros tenemos a la gente que tiene un problema, pero también tenemos a la gente que quiere trabajar con la aplicación. Entonces, justamente centramos todo nuestro enfoque en eso. Al fin y al cabo son personas y tratamos de que Casa Click sea una comunidad donde ellas donen ciudades, que si bien son diferentes, porque uno quiere trabajar y otro quiere resolver, y otro quiere justamente trabajar, se encuentren y salgan lo mejor posible. Así que esas son nuestras dos verticales, en lo cual realmente dormimos poco para que salga todo bien. Estamos teniendo un crecimiento espectacular. Va por sobre cualquier plan financiero y operativo que hayamos planeado. Hoy Casa Click ya tiene más de mil usuarios en Córdoba y Mendiolaça y todos los lugares cercanos a Córdoba. En términos de negocio, en diciembre vamos a abrir en Buenos Aires. Así que estoy muy contento de decirlo. Es la primera nota en la que lo digo, así que estoy muy contento. Para nosotros es algo muy importante. Es un salto, diría que estrepitoso, muy significativo para nuestro futuro. Y también cerrando nuestra primera ronda de inversión, con lo cual estamos ahí cerrando un número al cual empresas de afuera van a invertir en Casa Click. Así que como siempre digo, estamos durmiendo poco, pero está siendo un viaje increíble. Y estamos creciendo un montón, así que estamos muy contentos por eso. ¿Cómo nació la idea original de esto? Bueno, la idea nació en 2019, cuando yo me fui de intercambio a Estados Unidos. Ahí participé de un concurso de emprendimiento de Silicon Valley. Después la vida me trajo que en 2020 vuelva. Empiezo a trabajar primero en Fiat, después en Arcor. En Arcor conozco a Quineo, uno de mis socios. Y le conté esta experiencia, tal cual se las cuento a ustedes. Y me dijo, chay, hay que hacerlo. Yo en ese momento no quería saber nada. Había recién entrar una empresa, me había recibido. Pero estaba muy contento con eso. Y bueno, ahí nació. En un sillón, jugándole a Play y comiendo hamburguesas. Fue muy divertido. Nació de esa manera y de ese momento hasta acá, realmente es algo que no puedo explicar. Desde ese momento en que tenías un trabajo con perspectiva de estabilidad a esto, ¿es que hay como un salto al vacío? ¿Cómo lo viviste? Y mirá, me acuerdo, es más, la presentación tengo una filmina que yo con una foto renunciando, con mi carta de renuncia. La verdad que es un salto que, por más que uno sepa que hay un poquito de agua, sigue haciendo un salto al vacío. Yo también estaba cumpliendo un sueño, una empresa grande con la cual me recibí, seguí estudiando también, porque uno de esos era mi objetivo. Y fue un salto al vacío, pero no tan al vacío. Y la verdad que, ojalá pueda transmitirlo, que fue una de las mejores cosas que hice de tomar esta decisión. A lo que voy es, animémonos, que al principio tiene esa cosita, que si me equivoco, bueno, si te equivocas no pasa nada. Y la pregunta es, si no te equivocás, si todo sale bien, ese costo-beneficio termina siendo mucho más beneficio. A nosotros la verdad que nos ayudaron un montón de personas, estamos acá por eso. También hice el mensaje que dejo, es que uno emprende y nunca lo hace solo. Es muy importante hablar, y yo he mandado mensajes de Instagram a gente muy importante, como el fundador de Starbucks, y los tengo en mi equipo ahora. Así que, yo no soy el fundador de Starbucks, pero la idea mía también es ponerme a disposición de todo, y bueno, en lo que los pueda ayudar, siempre va a haber un lugar para aposar.